Hola a todos. Soy María Ángeles Come y desde el confinamiento os propongo, os hago nuevas propuestas y en este caso vamos a hacer la transformación creativa de un pantalón vaquero junto con este pareo que tenía por casa y pues así aprovechamos para reutilizar prendas que ya tenemos en desuso, convertirla en una nueva y mi objetivo es el pantalón vaquero utilizar toda la zona de bolsillos para pues llevar una prenda más ligera para utilizar esos bolsillos y no llevar bolso. Este pantalón contiene elastano, es un pantalón más blandito y me va a quedar genial junto con esta tela de algodón. Ahora lo voy a descoser, voy a descoser toda la entrepierna, lo voy a separar, esa costura y toda la zona del tiro, toda esa costura de entrepierna y del tiro. Lo voy a descoser para colocarlo encima de la tela que he seleccionado. Podemos seleccionar, yo en este caso he cogido este pareo pero podríamos coger cualquier otro tipo de tela. Vamos a ello. Pues ya tenemos descosido el pantalón. He descosido la entrepierna y la cremallera, le he separado toda la entrepierna y la cremallera le he quitado también. Ahora lo que vamos a hacer es quitarle toda la zona del tiro. Toda esta zona que entra hacia la entrepierna, eso lo quiero quitar. Lo voy a marcar con un jaboncillo. Vamos a cerrar esta zona. La quitaremos y también lo vamos a hacer aquí, en la parte del trasero. Ya tengo aquí el pantalón encima de la tela y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a centrar la costura de la espalda del pantalón en el centro de la tela que tengo. Yo tengo un pareo que me mide un metro de alto por unos 60 de ancho. Pues en el centro de la tela lo voy a centrar el pantalón y me quedará una tela sobrante en los dos laterales, a ambos lados. Esa tela la voy a utilizar después para hacer un pliegue, para darle vuelo a la falda. Ahora lo que pretendo es sujetar el pantalón justo encima de la tela y que la tela me haga de forro, por debajo que me quede de forro. Voy a dejar unos 10-12 centímetros en la parte superior para que me coja la forma que me pide el pantalón, pueda ir a su caída, a su asiento. Entonces, lo que quiero es que me quede superpuesto esta tela y toda la parte de debajo me quede como forrado la falda. Voy a pasar un pespunte para sujetarlo por la zona de la pretina. Por toda esta zona de la pretina voy a aprovechar ese pespunte para sujetar el pantalón en la tela y lo voy a hacer, por supuesto, en la máquina. Voy a pasar un pespunte para sujetar el pantalón en la tela y lo voy a hacer. Voy a pasar un pespunte para sujetar el pantalón en la tela. Voy a pasar un pespunte para sujetar el pantalón en la tela y lo voy a hacer. Ya está acabado, así ha quedado por el revés, todo cubierto y ahora voy a sujetar la parte de debajo del pantalón, toda la zona del bajo, todo ese contorno en la máquina. Pues, llegados a este punto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. He cerrado la costura de delante, de la zona de la cremallera, la zona del delantero, esa costura del tiro. Y ahora voy a formar el pliegue que nos va a quedar en la zona, por lo tanto, trabajamos del revés, le damos la vuelta a la prenda y lo que yo quiero conseguir es que ese pliegue me caiga al bies, me quede una caída al bies. Entonces, lo vamos a colocar en diagonal. Lo que voy a hacer es cerrar esta costura. Esta costura, voy a hacer una costura francesa, aquí. Y le voy a dejar una abertura de unos 12 centímetros en la zona de la cremallera. El resto lo voy a cerrar con la costura francesa y ya lo puedo unir a la prenda, a la pieza, al pantalón, así, en diagonal, para que nos quede y nos caiga al bies. ¡Gracias! 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 Pues, este es el resultado final. Ha quedado como yo quería, con una caída al bies en la parte de delante, ese pico cae así, al bies, y en la parte de dentro nos queda una abertura totalmente abierta, que, bueno, que se nos verían las piernas al andar. Bueno, espero que os haya gustado y espero que lo hayáis disfrutado. ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!